Estamos en Versus Radio por Gen, por Universo 970, todo el país pendiente y un nuevo contacto y un lujo nuevamente de la mano de nuestro corresponsal en el Reino Unido, Cristian Martin, una compañía muy especial y uno de los embajadores que tiene el fútbol paraguayo en el fútbol europeo. ¿Cómo te va Cristian? Bienvenido a Versus, buenas tardes Cristian. Hola muchachos, un saludo grande, acá estamos en la ciudad de Oxford, estamos poniendo todo junto, tema vacuna, tema deportes y bueno, un gustazo que nos damos de tener a Fabián, él está en Londres, yo estoy acá en Oxford, bueno, hacemos esto de la misma manera que hicimos con Miguel el otro día, manteniendo la distancia. Mucho para hablar con Fabián, ¿cómo estás Fabi? Hola Cristian, un saludo grande a vos, también a los muchachos allá en Paraguay, a Marlene, a Marcelo, Quique y a Andrés también. Está fresco, ¿no? Sí, está mejor, mejor que la semana pasada. Está mejor, es verdad. Está terrible. Hace 7, 8 grados, primaveral comparado con los días anteriores. Sí, la verdad que sí, está agradable comparación a la semana pasada que estuvimos sufriendo un poco el frío. ¿Cómo estás Fabi? ¿Estás bien? ¿Cómo está Wessam? ¿Moyes? La verdad que están trepando, mucha gente se esperaba que Wessam esté ahí peleando. No, la verdad que estamos bastante bien, el equipo tiene mucha confianza, eso creo que ayuda mucho también a la hora de encarar los partidos y bueno, hay partidos donde por ahí no jugamos bien, pero tampoco estamos perdiendo puntos, entonces creo que el factor principal es el trabajo que obviamente viene haciendo el cuerpo técnico y también lo que el plantel viene haciendo desde el comienzo de esta temporada. Bueno chicos, mucho para hablar con Fabián, ¿eh? Los escuchamos, acá estamos, yo en Oxford y Fabián en Londres. Bueno, gran saludo para vos Cristian y para Fabián, un privilegio, un placer, obviamente uno que le hizo el seguimiento y que lo tiene hasta muy bien conceptuado Fabián y hasta como un amigo quizás es lo que nos da el fútbol, queriendo preguntarle un poco cuál es su momento actual, con una lesión que quizás le está privando de tener minutos en esta actualidad del Wessam, pero de una temporada, ¿qué evaluación haces hasta aquí de tu temporada en el fútbol inglés y en el Wessam en esta tercera temporada? Ya Fabián, por favor. Y bueno, la verdad que este año no empecé bien porque empecé con un contacto cercano con alguien que dio positivo, entonces ahí me privó de unos días estar sin poder entrenar con el grupo, pero luego me acoplé y estuve ahí lógicamente tratando de llevar los compañeros donde me tocaba. También es cierto que el que entró en mi lugar lo está haciendo bastante bien, creo que el Wessam está haciendo una temporada bastante buena y lógicamente cuando las cosas son así uno tiene que trabajar y tratar de aprovechar la oportunidad cuando se aparezca nuevamente. Empecé bien, empecé jugando la temporada, hice varios partidos buenos y eso me deja tranquilo porque el técnico sabe lo que le puedo dar y bueno, lo único que queda es ponerme bien para que esté a la disposición del técnico cuando necesite lógicamente tratar de ayudar al equipo. Tú sabes que hablé con Fabián después del empate contra el Tottenham, André, vos sabés lo que fue ese domingo para mí, ¿verdad? Pero bueno, para él fue muy importante también porque convierte el gol, el inicio de la remontada, de verdad, con el golazo después de Lanzini. Y charlamos un poquito y yo le decía qué buen momento lo que significa asegurarse un lugar, pero hoy en día en Inglaterra es así. La pelea por el puesto es lo que la gente tiene que entender también, Fabián, que no es fácil, que es un partido que no está, así que le sale bien al competidor, se queda, así como también a vos te pasó. Y de vuelta, lo importante es que el técnico sepa lo importante que sos para el equipo. Sí, no, lógicamente, a este nivel de competencia, lógicamente que uno no puede darse esa mínima ventaja en el buen sentido y perder el puesto. Es así, un ejemplo, en nuestro equipo, por ejemplo, Issa Diop, que estaba haciendo, entre comillas, el cuarto central, el otro día hizo un gran partido y hasta marcó un gol. Entonces, eso te habla de la competitividad que hay dentro del plantel y también del compromiso que todos tienen para poder ayudar al equipo cuando se necesita de un jugador. Entonces, esa filosofía, ese compromiso que todos tenemos dentro del equipo, nos da esa confianza que le decía también a Cristian de poder sentirnos seguros en cuanto al compañero para poder, lógicamente, todos juntos tirar del mismo lado para conseguir los resultados. Y que, gracias a Dios, se nos están dando las cosas también. Ahora, chicos, tienen que entender lo grande que es West Ham United, porque por ahí no se percibe, ya lo hablamos el otro día con Miguel, porque son casos parecidos. En cuanto a hinchadas, Newcastle y West Ham United están entre los top 5 de Inglaterra. No tengan ninguna duda en cuanto a calidad, cantidad, y que West Ham United, que tiene una hinchada... West Ham United representa todo el este de Londres, el lugar de clase trabajadora, humilde. En su momento, los que más jugadores daban a la selección inglesa mayor, juveniles, o sea, hay una tradición importante. Ahora, en el estadio olímpico, West Ham está logrando esto sin hinchas. Fabián, no, no, es lo que nos sorprende a todos, porque West Ham es de los equipos que más lleva de visitante de los partidos, de los estadios más calientes de local, y esto lo están logrando en medio de la pandemia. Sí, así es. Sabemos que el apoyo del hincha del West Ham es fundamental, y las temporadas anteriores lo sentimos bastante. Un detalle que cada temporada siempre pasa es que antes del inicio de los partidos, ya prácticamente están todos vendidos los tickets para toda la temporada, y eso habla de la pasión que tiene el hincha del West Ham por el club, y lógicamente hace falta, nosotros sentimos falta los partidos locales, y también de visitantes que siempre iban en masa en los partidos que jugábamos fuera, y es una pena no poder disfrutar este momento que tenemos con el equipo sin nuestra gente. Fabián, ¿en qué momento estás? Me refiero a lo que tiene que ver con tu lesión, porque evidentemente estamos más que pendientes acá de lo que es tu participación con tu equipo, obviamente, el lunes habían jugado ante el Sheffield United, esa victoria les permite estar, por ejemplo, en zona de clasificación a Champions, que imagino ser una locura para también a todos los hinchas del West Ham. Ahora, ¿cuándo estarías de vuelta vos al 100%, ya estás entrenando de manera normal, para conocer un poco también de tu situación actual, por sobre todo mirando lo que va a ser las eliminatorias, y ese es el otro punto que también te quiero consultar, esta dificultad, prohibición, entre comillas, que se da ahora con las restricciones por parte del Reino Unido? Bueno, con respecto a lo primero, yo venía semanas trayendo una molestia en la pantorrilla que no me impedía entrenar, pero como no estaba jugando, estaba haciendo alternativa, iba al banco, luego el día que jugamos contra el Manchester por la FA Cup, un día antes yo sentí un dolor muy fuerte, que al final, por eso yo no ingresé de recambio por Obona, que se había eleccionado en el primer tiempo en ese partido, decidí no arriesgar porque no estaba al 100, entonces desde esa vez vengo trabajando diferenciado, pero me siento bastante bien, no rompí ningún músculo, por suerte, solamente fue una pequeña contractura, digámosle así, donde ya mañana, por suerte, me acopla a los compañeros para poder entrenar normal y tratar de poner más puntos para, como les decía antes, para que cuando el equipo necesite, lógicamente tratar de poder ayudar. Y con respecto a lo segundo, es una incógnita, ahí Christian seguro también ya le habrá hablado sobre eso, y como ustedes saben también en la noticia se ve, hoy por hoy es toda una incógnita, porque el gobierno del Reino Unido no te prohíbe viajar, pero sí te obliga al llegar de los países que ellos consideraron como zona roja, hacer cuarentena en los hoteles donde ellos te designen por 10 días, y esa es la cuestión que se está hablando todo, no solo acá en el West Ham, sino también en los otros equipos donde hay sudamericanos jugando, que hoy por hoy creo que no es obligatorio el hecho de quedarse, o de no ir a su selección, creo que si el jugador quiere ir, puede ir, no estoy muy seguro sobre eso. Está flexibilizada la regla, Fabi. Básicamente FIFA le da libertad, más libertad a los clubes, y deja que decidan entre los clubes, el jugador y las autoridades sanitarias del país y el estado sanitario de ese día. La realidad es que si vos, si las eliminatorias se harían la semana que viene o la otra, tendrías que volver y estar en un hotel 10 días en tu habitación, como están las reglas. Los antecedentes para que la gente entienda de ayer una noticia importante, Hugo, ¿qué pasa? Arsenal contra Benfica, Portugal, Benfica, club portugués, está en la misma lista que Paraguay, o que Argentina, o que toda Sudamérica, en la lista de países prohibidos, o sea, de países rojos, peligrosos, básicamente todos los países con relación estrecha con Brasil. Se quiere evitar la cepa brasilera acá, esa es la cuestión. Y se decidió que la ida, Portugal no recibe británicos, y los británicos no reciben portugueses. La ida se va a jugar en Roma, que era el local Benfica, y la vuelta, a mes de jugarse en Londres, se va a jugar en Grecia. Quiere decir que, con lo que supimos ayer, las autoridades británicas confirman de que no van a ser excepciones para los deportistas profesionales. Por lo tanto, esperemos, vamos a ver lo que negoció Alejandro Domínguez en representación de todo con Mebol, con la gente de FIFA en Doha, tienen reunión de consejo directivo, me parece, hoy es 17, creo que es mañana la reunión, donde Alejandro les va a contar a los miembros que se decidió. Entendemos por ahora que mismo si la Asociación Paraguaya de Fútbol, o la AFA, o la que sea, le garantiza aviones privados, así todos los británicos no los exceptuarían de la cuarentena. Fabián, ¿y días te bancarías 10 días en hotel? Sí, habría que hablar con el club también, porque lógicamente, creo que Pep el otro día habló algo sobre eso también, porque hay muchos equipos que tienen Sudamericana jugando, y el hecho de liberarlos o de liberarnos en este caso, estarían expuestos a perder prácticamente dos semanas encerrados sin entrenar, que lógicamente para un jugador que viene jugando, eso se pierde mucho, y estaría, se tendría que ver con los entrenadores para ver qué ellos decían, porque así como decís, te vas a Sudamérica y al volver te quedan 10 días encerrados, lógicamente que el jugador pierde mucho y los clubes también, entonces habría que ver cómo se viene manejando estos días como dijiste, porque lógicamente esto es muy cambiante, a veces el gobierno en una semana te cambia otra vez otra cosa y estaríamos esperando a ver qué suceda hasta la siguiente semana. Sí, las decisiones recién se van a rever el 2 de marzo, esa es la fecha, estamos hablando del Arsenal-Benfica que era el punto de partida porque ese único país portugal europeo que está en la misma lista que los americanos decide que no va a venir a Inglaterra, no van a poner a la delegación del Benfica en 10 días de cuarentena cuando vengan acá, imposible. Ahora, esto se revé el 2 y las simulatorias recién son a fines de marzo, en la última semana de marzo, por lo tanto tenemos tiempo, pero por ahora el panorama no es muy optimista. Sí, si le preguntaba a todos los jugadores van a decir, sí, me voy, no importa si al final Benítez queda 10 días, el jugador lógicamente va a querer ir a jugar por su selección. ¿Qué pasa si dependería de vos, Fabi? No, me voy. Vas y te comes los días de vuelta. ¿Así? Sí, y sí. Y se puede encontrar un punto medio también aquí en nuestro país cuando era obligatoria la cuarentena, pero era decisión de cada persona que ingresaba al país elegir los hoteles a disposición para ir a hacer esos 14 días de cuarentena en su momento, claro, le denominaron Hotel Salud. Los clubes, por ejemplo, ayornaban las habitaciones para que los que eran futbolistas puedan entrenar dentro de las propias habitaciones y es el caso, por ejemplo, de su momento Rodrigo Fernández Cedrez que estuvo encerrado justamente 14 días pero le habían puesto máquinas para que entrene en la habitación y efectivamente trató por lo menos de mitigar no existía la burbuja profesional ahora sí Fabián está en la burbuja del West Ham United terminaría de jugar se toma un avión privado con Miguel o sin Miguel o con alguien como dispongan las autoridades de cada país no se mezcla con nadie llega a Asunción y se mete en la burbuja de la selección de Paraguay o sea, ahí no rompería a la gente que le empezaron a hacer esto del COVID que se aplicó a partir del lunes acá no hay vuelos directos la gente que entra al Reino Unido paraguayos argentinos portugueses comparten avión con esta gente y comparten la terminal se mezclan por lo tanto es un poco el riesgo se da la interpretación errónea porque te misplás es un poco injusto entiendo que por el momento los ingleses no quieren decir nada que van a flexibilizar porque no quieren ver que ya están flexibilizando cuando la pusieron hace dos días pero la idea sería flexibilizarla me parece que ahí van a ver la asociación de cada país si puede permitir que se junten en un lugar me contaba Miguel corregime Fabi vos cuando ustedes viajan para jugar con Paraguay viajan por líneas comerciales no van en hotel en avión privado o sea ahí ahora ni siquiera hay vuelos directos tenés que hacer escalas sí, sí así es hasta llegar a las conexiones por ejemplo a nosotros nos toca ir hasta San Pablo ahí sí un vuelo comercial donde lógicamente te arriesgas en medio de la gente o sea el viaje normal con 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 el vuelo comercial y pero esto es muy confuso eso es lo que decíamos al comienzo hoy por ejemplo si si llegásemos hoy desde Sudamérica hoy no elegimos el lugar donde hacer la cuarentena sino que el gobierno te indica a dónde vas a ir la cuarentena lo único que haces vos es pagar los 10 días de cuarentena y pagar por los que tenés que hacer durante esos 10 días si la otra que existe es pasar esos 10 días por ejemplo ir a España o a Italia donde tenés que pasar eso porque acá en la regla dice los 10 días anteriores donde estuviste si vos pones Asunción Buenos Aires San Pablo al hotel pero si vos te pasás 10 días en Italia o en España cuando llegás acá no te meten en el hotel COVID pero tenés que hacer los 10 días de cuarentena en tu casa tenés que hacerlos de alguna u otra manera o sea esa podría ser otra manera de que te manden a otro país que entrenes en otro país es un poco un chino entre comillas corre el riesgo de que en esos 10 días se cambien de regla y por ahí se cierran las fronteras y te quedas colgado en donde sea que te quede pasar esos 10 días muy confuso hasta hoy todavía no se le piñó bien por eso decía que tendremos que esperar prácticamente estas semanas para ver así como decía Cristian seguramente en estos días van a definir van a definir cómo van a ser y ojalá que sea para bien y que todos los jugadores sudamericanos podamos ir a jugar en nuestra selección de última Miguel se sube a su avión privado como CR7 te levanta por Londres y sigue para la fusión le espero ahí arriba por el camino y Fabián viendo también obviamente la situación estás ya en tu tercer año en el West Ham y ahora está viéndose cómo va tu situación contractual termina este año hay posibilidades de renovar está en algún tipo de negociación no no si termina esta temporada el 30 de junio y si el West Ham tiene una opción de renovar todavía no no se tocó nada el tema porque veníamos jugando partidos muy seguidos seguramente en estos días nos sentaremos a hablar a ver cómo cómo viene la mano pero yo estoy muy tranquilo realmente muy enfocado en lo que es terminar bien esta temporada con el West Ham la verdad que estamos haciendo bastante bien desde el inicio de temporada con el grupo eso es lo que siempre hablamos tenemos un grupo bastante bueno donde lo importante es eso seguir enfocado en eso y mi cabeza solamente está en tratar de terminar bien esta temporada y Fabián ¿cuál es tu interés? escuchamos del Alasio Fabi ¿qué hay? ¿hay interés del Alasio? ¿te contactaron? no 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 yo supe nada más por las redes sociales donde hoy por hoy ves todo en lo que pasa pero ni a mí ni a mi representante nadie se acercó a nada porque también yo le he dicho a ellos que prefiero esperar solamente enfocarme en lo que es estar bien tratar de jugar y terminar bien con el West Ham que realmente estamos haciendo una buena temporada ¿y cuál es tu intención Fabián? ¿vos querés seguir en el West Ham? ¿quieres seguir en el fútbol inglés? ¿te gustaría de hecho continuar en Europa? porque tu representante nos decía hace poco que nada del Alasio incluso había una oferta de Emiratos Árabes Unidos que vos dijiste no que querés seguir en Europa pero si te dan a vos esa posibilidad de elegir no es muy difícil saber porque hoy por hoy digo me gustaría jugar aquí y después no puedo jugar me toca jugar a otro lado por eso decía que mi cabeza está netamente en terminar bien esta temporada tratar de lógicamente ponerme bien y a disposición del cuerpo técnico y si me toca jugar tratar de hacer de buena forma como para poder lógicamente tener esa esa continuidad y poder terminar bien que eso es lo único que tengo en mi cabeza ahora cuando llegue el momento del fin de mi contrato estaría analizando ver las opciones que tenga en ese momento como para poder elegir y tomar la mejor decisión la selección Fabián como está viendo la realidad el otro día charlando con Anthony Silas nos decía estamos entre los clasificados hoy en día estamos cuarto en la tabla y estamos camino al mundial bien ubicado más allá de los puntos que perdimos en el defensor del Chaco como está viendo la realidad que balanza hace hasta aquí de lo que es esta eliminatoria con Paraguay no hay muchas cosas positivas lo que siempre hablamos lógicamente cosas por mejorar pero hay muchas cosas positivas que venimos haciendo y no solo en el comienzo de esta eliminatoria sino ya desde la temporada pasada en los amistosos hay muchas cosas que como grupo nosotros y dentro del planteamiento que se tiene con el cuerpo técnico la filosofía que quiere el profe de poder nosotros ser protagonistas y en varios partidos lo demostramos lógicamente tenemos ese pequeño como decir el pequeño aspecto que nos falta el ser más fuerte de local no dejar de no perder más puntos de local que lógicamente esos son los puntos que necesitas para poder clasificar pero somos conscientes tenemos calidad tenemos jerarquía dentro de la selección que eso lógicamente nos da confianza para seguir trabajando de la mejor manera corregir esas cosas que nos faltan como para poder seguir en este camino y lógicamente conseguir resultados para el objetivo final que lo digo ir al mundial ahora Fabián hablando un poco justamente de la selección y teniendo en cuenta el esquema o la táctica que utiliza tu equipo te vimos jugando en una línea de 3 en el West Ham justamente ahora en la selección paraguaya o en este caso le hice una consulta similar a Miguel Almirón porque hay veces que los futbolistas cumplen los requerimientos de los entrenadores que te preguntan che me das una mano en tal lugar me das una mano en tal lugar el jugador obviamente siempre se muestra bien predispuesto raras veces se le hace la consulta donde vos te sentís más cómodo en donde crees que vas a rendir mejor y en ese aspecto siempre se habló de la dupla defensiva en la selección paraguaya y que tal vez a vos se te dificultaba jugar como central por el lado izquierdo evidentemente vos te sentís mejor en el lado derecho pero digo te es indistinto en una línea de 3 jugar con un solo compañero en defensa en la selección paraguaya generalmente jugamos prácticamente con tres centrales en el fondo salvo estos últimos partidos en donde si pusimos a dos laterales de oficio pero vos como te sentís más cómodo esa línea de 3 te sienta bien o preferís la línea de 4 realmente me da igual ya tanto línea de 3 con línea de 4 depende de cómo quiera armar el proja como decía en el West Ham en la mayoría de los partidos me tocó jugar línea de 3 también he jugado línea de 4 que es lo que venimos manteniendo a excepción de este último partido pero comencé mi carrera jugando línea de 3 como stopper por izquierda o sea jugar por izquierda no me es raro en Nacional también me tocó jugar línea de 3 jugaba como stopper por derecha a veces central derecho a veces central izquierdo en Libertad me tocó jugar central derecho llegué a Brasil jugué como central por izquierda jugué como central derecho e indistintamente a esta altura el jugador se adapta creo que no hay un jugador que te diga no yo solo juego en esta posición también los entrenadores no te van a decir locura decir Fabián manda a jugar de arquero o Miguel la CM de central el entrenador te va a pedir una mano en donde sabe que vos le podés ayudar y lógicamente nosotros somos como vos decías hoy creo que todos los jugadores están predispuestos para ayudar a su equipo en el puesto que sea necesario Fabián cuando toca jugar con Gustavo como haces lo hablan entre ustedes quien va a que costado y bueno aprovechando que te pongo por Gustavo sé que sos corinchiano pero le habrás mandado un mensaje seguramente en estos días felices para el capitán ¿verdad? No lógicamente siempre estamos en contacto con Gustavo con los muchachos con Junior también con Junior hasta inclusive a veces jugamos Carlos Dutti juntos y estamos siempre charlando entonces estamos siempre en contacto con todos una amistad que venimos teniendo hace mucho inclusive nuestros representantes son los mismos o sea siempre tenemos contacto en donde sea ya en la selección lógicamente también con Gómez ya jugué con Gómez él jugando por derecha yo jugando por izquierda muchas veces más veces yo por derecha él por izquierda ya también jugué con Junior con Bruno en la selección nosotros no vamos no nos vamos pensando que vamos a jugar con tal jugador o en tal posición no vamos con la intención de ayudar lógicamente y que la selección gane que eso es lo fundamental como siempre decimos la camiseta está por encima de cualquier jugador y en ese sentido no hay ninguna discusión y sí le envié el mensaje después de la final felicitándolo por la campaña lógicamente que hizo por la tremenda campaña que hizo ganar el de ahora y por el título lógicamente Fabi que chicos de los que cuando hablan con los grupos estás hace ya mucho tiempo en la selección paraguaya que chicos son los que o los más los más experimentados hablan sorprendido para bien que digas mirá acá hay pasta tenemos tenemos para ahora y tenemos para más adelante que te hace ilusionar que nombres de los que viste en los últimos tiempos vistiendo la virroja no mucho la verdad que seríamos injustos si hablásemos solo de algunos hay muchos jugadores que pueden vestir la selección que tienen condiciones lógicamente uno tiene que venir haciendo bien los trabajos en su club primeramente para poder ser llamado a la selección pero tenemos bastantes jugadores es muy difícil hoy por hoy porque la selección paraguaya el hecho de no haber clasificado dos mundiales dificultó mucho la transferencia de jugadores afuera hoy por hoy tenemos no sé si tenemos la misma cantidad o menos cantidad de jugadores afuera de Paraguay jugando en alto nivel pero tenemos y los jugadores que tenemos son de jerarquía que venimos demostrando hace bastante tiempo entonces en ese sentido estamos tranquilos sabemos que hay muchos jóvenes también con mucho potencial que hay que llevarlo despacio lógicamente para no perderlos por el camino y lógicamente que a corto y a largo plazo puedan ser útiles para la selección y defensores Fabi cuál decís este me gusta me gusta uno siempre mira sigue lo de su posición tanto afuera como adentro qué de los nuevos chicos te gustaría que tienen pasta para hacer la nueva generación de centrales de Paraguay hay muchos hay muchos y muchos jóvenes inclusive Alderete por ejemplo Alderete que está en el Gerta de Berlín la vino rompiendo ya desde el Basel es un jugador que es joven también Saúl Salcedo también es otro jugador que es joven hay muchos jugadores la verdad que no me gusta nombrar así porque por ahí me olvido alguno y voy a quedar como no piensa solamente en tal jugador hay muchos jugadores por eso decía que hay que llevarle espacio a los jugadores no tampoco querer apurarlo porque tiene una buena temporada ya decir no este jugador de selección hay que ir progresivamente lógicamente quemando etapas y por eso hay que llevarle espacio a los jugadores para que puedan ser útiles lógicamente ellos en su carrera y después lógicamente en sus clubes y lógicamente también en la selección más adelante y Fabián y Fabián ya mencionaste al comenzar que ustedes tenían ya un buen grupo que es lo que vos ves que mejor hicieron en este último combo con Argentina y con Bolivia y además de mencionar mantener los puntos de local hablando en grupo que es lo que más estaban hablando entre ver los videos de tratar de corregir ya en lo que estaban haciendo dentro de la cancha En el sentido de la marca por ejemplo te voy a decir con respecto al último partido local por ahí en la marca después de ir ganando nosotros por ahí fuimos un equipo muy predecible creo yo en no tener esa dinámica y ir encima del rival como para poder aumentar la diferencia porque prácticamente en ese partido contra Bolivia teníamos una posesión muy no muy no muy lenta pero no era esa posición dinámica que nosotros queríamos implementar como para poder hacerle daño llegamos al primer gol creo que muy temprano y luego quedamos un poco muy muy no voy a decir estático pero bajamos un poco el ritmo que veníamos teniendo y creo que eso nos contó un poco entonces en ese sentido esas cosas tenemos que mejorar hablando jugando de local tenemos que mantener ese mismo ritmo y tratar de hacerle daño al rival con los jugadores que tenemos adelante que tenemos buenos jugadores y jugadores rápidos que podemos hacerle daño a los rivales entonces en ese sentido por ahí una de las cosas puedo contarle así o decirle así que tenemos que mejorar y lógicamente en la marca en la zona defensiva que también una vez que nos hacen los goles los más culpables vamos a decir entre comillas son los defensores entonces en ese sentido tenemos que estar más atentos y hablar nomás con la comunicación en lo principal también dentro de la cancha y estar bien ordenado como para poder no tener sorpresas y tratar de mejorar en ese sentido para poder no recibir más goles jugando local y lógicamente no recibiendo goles está más cerca de poder ganar el partido te ves Fabi en Doha te ves en el mundial con lo que viste hasta ahora con el equipo que tienen y viendo los rivales te imaginas va a ser un mundial diferente todos concentrados en la misma ciudad Doha la capital de Qatar con todos los hinchas ahí vamos a ver cómo se llega en qué condiciones sanitarias esperemos que ya haya gente los cataristas unos estadios fabulosos que están construyendo pero en lo futbolístico te ves te ves estando con Paraguay en Qatar si ya está sacamos pasajes con mi familia para ya estamos en el avión de Miguel todos en el avión de Miguel si si no en ese sentido la confianza que tenemos es grande y lógicamente vamos a hacer de todo como va a poder ir al mundial pero si yo estoy plenamente confiado de que Paraguay va a estar en el siguiente mundial hablando de de la selección y siguiendo con eso el líder de esta selección Fabián aparte de Gustavo Gómez que es el capitán a quien lo ves de hecho muchos también te tienen a vos vos te sentís de esa forma modestia aparte si si porque uno con la experiencia que tiene y también el conocimiento también el conocer a todos los muchachos lógicamente eso facilita también ya que venimos jugando hace bastante tiempo y nos conocemos prácticamente entre todos pero no solo no solo de Gustavo no solo soy yo no solo de Junior también creo que hay muchos jugadores así que que en ese sentido nos ayudamos entre todos por ahí somos Junior Gómez y yo los que más estamos así encima pero hay muchos jugadores Anthony está gatito también que por más que no venía jugando él siempre está Bruno también otro que que los los mellis hay muchos jugadores no es solo uno o dos o tres jugadores que son los líderes tratamos de de siempre mantener una buena línea de trabajo principalmente y el grupo que tenemos en ese sentido no hay no hay ninguna no sé cómo te digas no hay ningún pequeño agujerito de desconfianza ni 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 de de malas cosas que que puedan que puedan descomponer el ambiente que tenemos dentro del grupo y la verdad que que lo venimos haciendo bastante bien ya fuera de los entrenamientos ya en las cosas del día a día dentro de la selección el ambiente está bastante perfecto entonces la idea es lógicamente seguir así y llevar ese ambiente trasladar ese ambiente dentro de la cancha como para poder conseguir los resultados y sobre todo Fabián en la edad justa me parece vos casi 30 Gustavo Junior o sea estamos hablando de jugadores en la maduración ya y en un momento importante de las carreras a nivel de clubes que tiene que reflejarse también en la selección no sé si el estigma de las eliminatorias pasadas la cruz pesada de no ir a dos mundiales seguidos pesa mucho hablan eso entre ustedes porque el deseo es unánime parece todo el pueblo nosotros queremos ir al mundial ustedes quieren ir al mundial y ya es el momento me parece de calzarse la indumentaria la camiseta la albirroja y dar todo como para que se vuelva a tener una selección paraguaya participante en una copa del mundo Fabián como sienten como sienten ustedes eso no desde luego que cada cada vez que nos ponemos en la selección por más que sea un amistoso más allá de la alegría es lógicamente el deber de poder hacer un buen papel y ganar aunque sean los amistosos el hecho de no haber clasificado a los dos últimos mundiales no es una cruz porque tampoco no es que llevamos una mochila pesada en cuanto a eso nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos y nosotros pensamos solamente en el presente y trabajando para que el futuro pueda ser podamos llegar a lo que nos propusimos de un comienzo entonces lo ideal es seguir por este camino que venimos haciendo así como le decía al comienzo hay muchas cosas positivas que venimos haciendo y corregir lógicamente las pequeñas cosas que nos faltan como para poder ser una selección que pueda ganar de visitante como lo demostramos ya anteriormente y ser más fuerte de local como para poder garantizar esos puntos de local que a la larga lógicamente son las que te ayudan a poder clasificar al mundial y tras eso estamos entonces va a ser un poco repetir un poco más de lo mismo que venimos trabajando bien con el cuerpo técnico los muchachos el compromiso que hay es muy grande y eso ya ya está además decir también que lógicamente todos sabemos la responsabilidad que tenemos una vez que vamos a la selección y el objetivo es muy claro yo creo que lo llevaría a Roque es mi opinión humilde yo lo lo pongo a Roque con la máquina de avatar y lo guardo hasta Qatar y lo saco como los uruguayos hacían con el loco Abreu y el loco Abreu está también como para seguir jugando si la invitan y creo que iría con Uruguay al mundial también ahora Fabián volviendo un poco a lo anterior esa mochila que si bien mencionaba justamente tenemos que estar más tranquilos significa que hay una ansiedad constante y lo que te decía Andrés también esa cruz pesada esa mochila muy pesada o la vara muy alta que dejaron las generaciones anteriores como que ustedes la están sufriendo y en esta ocasión en particular estas eliminatorias rumbo a Qatar como que serían prácticamente una obligación para ustedes la clasificación porque evidentemente el deseo lo tenemos todos pero esa obligación y esa presión que siente este plantel le juega un poco en contra considerada por eso hablaba de tranquilidad porque el otro día le consultaba también a Gustavo y decía si estamos muy ansiosos y tenemos que encontrar el equilibrio para manejar los tiempos del partido y eso se notó en algunos encuentros pero digo es tanta la presión que sienten ustedes ahí dentro del plantel mira presión te voy a decir va a ser porque por la calidad de jugadores que tenemos por la calidad de jugadores que tenemos y por ahí no hacemos un buen partido por ahí si tenemos una presión pero no tenemos presión porque jugadores en el pasado hicieron muchas cosas por la selección del cual todos estamos orgullosos lógicamente no por eso vamos a estar cargando una mochila o porque no se clasificó a los dos mundiales anteriores vamos a estar cargando una cruz nosotros tenemos la presión o la ansiedad que vos estabas diciendo es más porque por la calidad de jugadores que tenemos hoy debemos de jugar más o no tenemos que tener esos errores o pequeños errores que tuvimos en algunos partidos más esa presión y esa ansiedad te voy a decir que va más por ahí hoy por algo de decir Gustavo Gómez capitán uno de los mejores centrales de Sudamérica hoy Junior Alonso uno de los mejores centrales que está jugando en el Brasil de Gran hoy Miguel Almirón la está rompiendo en el Newcastle Fabián Valbuena está jugando en la Premier ahora no está jugando pero venía haciendo buenos partidos los Medis venían a terminar una temporada de la Gran 7 en San Lorenzo o sea tenemos muchos jugadores de calidad que por ahí en el partido no nos salen algunas cosas o por ahí nos faltan algunas cosas entonces ahí sí porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos y por ahí nos jugamos a ese nivel de la calidad que generan esos jugadores entonces por ahí creo que va más esa ansiedad no por lo que mencionaban que no se clasificó a mundiales o que selecciones anteriores dejaron la vara muy alta creo que nos pasa mucho por eso porque no vamos a vivir del pasado sino que tenemos que pensar en lo que tenemos hoy en trabajar para poder en el futuro lograr el objetivo que nos hemos propuesto la realidad es que por ahí en Europa Fabián dicen que no la gente por ahí no se da cuenta lo duras que son las eliminatorias en Sudamérica donde no hay ni un partido fácil lo que ha evolucionado Venezuela Bolivia siempre es un desafío y bueno después para ahí son todos cualquiera de todos los equipos de Comebol yo no sé si compartís yo pienso que cualquiera de las selecciones de Comebol podría clasificar un mundial y pasar de rueda no está muy abierto está eliminatorio al menos en estos tiempos de pandemia vamos a decirle así te han demostrado que las selecciones en este caso se hacen fuerte mirar el ejemplo de Ecuador que ganó de visitante de local por una amplia diferencia de goles son selecciones que por ahí uno no se esperaba mucho que estaba demostrando mucha calidad y nivel entonces así como decía a nivel de selecciones creo que hoy por hoy no hay más diferencias no hay mucha diferencia entre una y otra cualquiera te puede ganar ya sea de local o de visitante entonces nosotros debemos pensar en nosotros lógicamente así como hablamos al comienzo de potenciar esas cosas buenas que tenemos y corregir las cosas que nos faltan para poder ser esa selección fuerte y lógicamente la cuota pendiente que al menos tenemos con la selección paraguaya es hacernos más fuertes de local como para poder garantizar esos puntos que tenemos jugando en Paraguay bueno estamos ya por una cuestión de tiempo cerrando la entrevista con Cristian si es por fallar yo sé y me consta que va a seguir con nosotros charlando si es posible hasta las 5 de la tarde acá de Paraguay pero bueno una cuestión televisiva también Fabian te hago la misma pregunta que le hice a Miguel al cerrar la entrevista la vez anterior ¿qué darías por ver y por poner a Paraguay en una copa del mundo nuevamente? Daría mirá que el fútbol a veces te obliga a estar cerca de ser vegetariano la dieta hoy en día está muy complicada pero no lógicamente daría todo por porque eso sea realidad y además estamos trabajando para eso lógicamente que el objetivo es eso siempre hablamos con todos los muchachos en mi caso al menos pienso que es mi última bala del cartucho para poder jugar al Mundial entonces te imaginas las ganas y el compromiso que tengo para poder ayudar a que la selección pueda ir al Mundial para poder conseguir ese sueño bueno puede ser tu última bala antes de la próxima convocatoria no hay partido contra Newcastle ¿no? ¿cómo? antes de la próxima convocatoria no hay partido con Newcastle sino ahí tenemos que hablar después después de la después de este combo creo que jugamos con Newcastle bueno es Cristian y ahí bueno no llegas por algo llegas muy justo pero si no hablan con Miguel o no negocian algo ¿no? si jugamos por algo no, no negocian despacito ¿no? que le tire un caño a otro sí, sí él sabe que caño a mí no ni tiene que intentar sabe que cobra claro bueno estamos cerrando lastimosamente ya no tenemos tiempo Cristian un gusto y por favor agradecerle también un gran abrazo a Fabián un placer nuevamente tener la chance de conversar con él que le vaya bien en este West Ham y que obviamente se venga para los combos aquí de los partidos que tenemos ante Chile y ante Colombia gracias Cristian y gran abrazo Fabián un abrazo grande lo dejamos seguir escuchando a Elon Maiden que es lo que se escucha en West Ham United ahí está claro de luego Cristian Martín Fabián Malbuena desde Londres Fabián Cristian en Oxford y esta charla también que tuvimos aquí por Gen por Universo y esta charla es un gran abrazo